¡Ay! Esos ojitos de Club Artismo Valladolid que yo saludaba. La tercera posición porque como me he quedado sin micrófono pues no se podía nombrar. Segunda posición, Silvia Pichar Nieto Y la vencedora, Eva Sarnia Pichar Ahí están Ustedes han oído porque si no los papis Y ellas mismas pueden decir Hombre, que mi niña, mi niña, mi niña Pues ahí están sus niñas de la categoría Alevín Femenino